¿Listos para un nuevo desafío? En este video tendrás que adivinar a youtuber con la inicial del emoji. ¿Cuántos adivinarás? ¿Sabes quién es el youtuber? Es Alejo y Boa. ¿Lo adivinaste? A ver si sabes quién es. Es la influencer Michelle. ¿Puedes adivinar a este personaje? Es Carlos Feria. ¿Te resultó difícil adivinar? ¿Quién es el personaje? Es Kenia Oz. ¿Sabes de qué país es? Este es muy fácil de adivinar. Correcto. Es Rod Contreras. Este es un poco más difícil. Es Tomelipa. Comenta aquí debajo su dulce favorito. ¿Sabes de quién trata? Es Yolo. ¿Fue fácil adivinarlo? ¿Puedes adivinarlo? Es la tiktoker Monpantoja. ¿Quién es? ¿Puedes descifrar quién es? Es la lindura mayor Kimberly Loaiza. ¿Reconoces este personaje? ¿Reconoces este personaje? La respuesta es... La respuesta es... Samuel López. Solo hay 3 emojis ¿Quién será? Es Ari Gameplays Fue fácil, ¿verdad? Te daré una pista Es de origen español Así es, Emilio Martínez ¿Quién crees que sea? Es Naimda Regi ¿Quién crees que sea? ¿Quién crees que sea? Gracias por ver el video.